y pues bueno amigos estamos aquí en otro vídeo más de andy apps el día de hoy les quiero traer tutorial súper rápido iremos aquí a nuestra galería subiremos nuestra foto a lo que es el lightroom les voy a enseñar rápido esta aplicación está en el play store y las funciones que utilizaré son totalmente gratis iremos a recorte en el caso de que queramos tenerla bien enderezada en mi caso pues me dice que no hay mucho que mover igual aquí podemos hacer cambios como girar y otras cosas pero pues hasta ahorita todo está perfecto iremos a color únicamente iré a mezclas escoger el color del cielo y le iré cambiar un poquito los tonos para hacerlo un poquito más y ahí parece que está bien y me parece que quedó perfecto solo es rápido para que ustedes vean aquí le damos en guardar en dispositivo y ok lo siguiente será como saben ir a ver un nuevo documento y abrió un nuevo documento en infinity le daremos a crear y ahora le pondremos nuestra foto y listo ahí lo tenemos ahora si lo siguiente es en una capa nueva empezaremos a dibujar esto es una forma creativa de tener nuestra imagen iremos a nuestro tipo de pincel y aquí escogeremos los colores que querramos en este caso yo elegiré colores así llamativos y empezaremos en la cuadrícula van a bolígrafo y empezamos a editar nuestra foto de la manera que creamos recuerden que esto es creativo 100% creatividad y esto no hay límites ni hay una manera en que yo les pueda decir tienes que hacer esto o que yo podemos elegir otros colores para seguir con este tipo de edición vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien, esto es algo así. Y ahora vamos con los dibujos del fondo. Yo en mi caso, pongamos un ejemplo. En mi otra foto quise dibujar un tipo faro animado. Entonces, supongamos que esto es así. ¡Gracias! Y por aquí un parquito. Vamos a dibujar una nubecita. Y listo. Ahora solo tendríamos que darle a la parte de exportar. Le damos lo más grande que podamos y le damos en guardar. Bueno, en esta parte ya tendríamos la foto y lo único que tenemos que hacer es recortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo amigos, esto es la cuestión de recortar. En el caso de que queramos ganar la foto, tal que por el tamaño y la calidad quedaría súper bien. Y a tener una foto, les mostraré cuál es la original que tengo yo en este caso, que es esta. Como yo la edité, ¿cierto? No puse una nube, puse un solicito, pero es el procedimiento que ustedes deben seguir para tener su foto. Y pues esto es todo y muchas gracias.